Buenos días a todos nuestros participantes. Gracias por acompañarnos al webinar sobre la importancia y los beneficios de implementar un software integral de recursos humanos. Para Officeys, una marca Softland, como empresa de soluciones empresariales RPI de recursos humanos en Latinoamérica y España, nos es muy importante crear valor para ustedes y sus empresas. Las consultas las atenderemos al final, sin embargo, siéntanse en la libertad de enviarnos sus consultas por escrito vía chat. En este webinar nos acompañan Richard Kulke, gerente de soluciones de Officeys HCM, y Amy Moreira, jefe de producto de HCM. Adelante, Richard. Gracias, Carmen. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Richard Kulke, gerente de soluciones de la empresa Officeys. El día de hoy me acompaña Amy Moreira, justamente, quien me va a apoyar con toda la parte de una demostración de nuestra solución también, para poder conocer cómo es todo este proceso de transformación digital y las nuevas tendencias de recursos humanos. El día de hoy, tema a tratar que vamos a realizar es tendencias de HCM, por qué implementar un software integral de recursos humanos. Vamos a presentarles un poco qué es lo nuevo que se viene, todo el proceso de transformación digital que hemos pasado bajo la coyuntura que vivimos, y también un poco de quiénes somos nosotros, Officeys, al día de hoy, en Perú, directamente, y quiénes son, de repente, al día de hoy, nuestro expertise que tenemos en soluciones de recursos humanos. Permítanme presentarles, al día de hoy, nosotros, quiénes somos, ¿ok? Nosotros somos una corporación española que tiene presencia en todos los países de Latinoamérica. Al día de hoy tenemos oficinas principales en 12 países, pero también tenemos partners que trabajan con nuestras soluciones. Officeys maneja, y nuestra corporación Softland, maneja un promedio de 35.000 clientes en toda la región. Por parte de Officeys, manejamos un promedio de 400 proyectos ya implementados en el mercado, hablando en soluciones de recursos humanos, principalmente, y en este caso, nuestras planillas, o cuántos trabajadores se procesan con nuestras soluciones en Perú, un promedio de 100.000 planillas se procesan de manera diaria. Somos una empresa que cuenta con certificaciones que acreditan o dan la credibilidad y la confianza de que Officeys cuenta con la seguridad para sus soluciones de recursos humanos y ERP. Brindamos toda la satisfacción de nuestros clientes en referencia a nuestras soluciones. Contamos con las certificaciones 27001, la 9001, y también brindamos unas certificaciones de la GCC que nos permiten también brindar un servicio de calidad y en el momento oportuno que el cliente lo necesite. Contamos con una cartera de clientes, las cuales han ido migrando a nuestras soluciones a la nube, las cuales al día de hoy son el, digamos así, el boom de la tecnología en la parte de recursos humanos. Este es, lo he presentado corto porque queremos justamente enfocarnos en el tema que es al día de hoy. La tendencia de HCM en Latinoamérica al día de hoy, vamos a hablar ya directamente del tema que nos reúne el día de hoy. Uno de los puntos es por qué implementar un software de recursos humanos, en este caso un software integral de recursos humanos. Primer punto que podríamos hablar en este, en este item es, es una solución estratégica integral. Si hablamos de la pandemia que vivimos al día de hoy, que nos hizo pasar de un proceso de la noche a la mañana de trabajar de manera física, a irnos a un entorno de trabajo remoto, justamente muchas empresas no estuvieron preparados para este proceso. Hablamos de repente empresas que hacían los procesos tradicionales, ¿no? Procesos de entrega de documentación de manera manual, procesos de vacaciones de manera manual. Al día de hoy, con una solución de recursos humanos, lo que estamos hablando es todo automatizado. Con una estrategia enfocada directamente al modelo de negocio, podemos nosotros trabajar toda esta información. Justamente lo que dicen, ¿no? Un software integral de recursos humanos, uno de sus objetivos es conducir a la empresa en un modelo de negocio enfocado en la estrategia empresarial. Al día de hoy, imaginemos nosotros tenemos una empresa de repente, distribución de productos. Y tengo al personal que no le gusta atender a clientes o no le gusta estar en contacto directo con el cliente. Si mi estrategia empresarial es ir y dar un buen servicio y mis colaboradores no tienen esas habilidades o esas habilidades blandas que llamamos nosotros, de poder tener el contacto, ser servicial al día de hoy, entonces no estaríamos enfocados. Por eso es de que un software integral de recursos humanos, lo que me va a permitir al día de hoy es, primero, enfocar mi puesto, qué personal necesito y hacia dónde está enfocado mi servicio. Caso contrario, si yo no tengo una definición de puesto, yo contrato al personal que de repente me cae bien, pero no hice todo ese proceso o ese seguimiento que necesitaba de mi reclutamiento, al día de hoy, de repente, yo tendría un trabajador que no cubre la expectativa que yo como empresa me propongo. Entonces, por eso decimos que un software integral de recursos humanos, estamos hablando que tiene que estar enfocado primero a la estrategia empresarial. Un tercer punto sería apoyar, maximizar, apoyar y maximizar el potencial de cada uno de sus trabajadores. Entonces, ¿qué pasa nosotros? Hablamos de planes de sucesión y desarrollo. Hablamos de la línea de carrera que puede llevar un colaborador. Pero, ¿qué pasa si tengo de repente a un asistente que tiene muchas ganas por salir adelante, o principalmente, ¿no? Tiene el punto de repente de conocimientos, o siempre está estudiando habilidades y conocimientos que está implementando. Entonces, de repente, si es que yo lo dejo en esa línea de carrera de asistente y no lo hago crecer, tranquilamente mañana postulo a otra empresa y se me va el colaborador. Pero, ¿qué pasa si es que yo ya lo identifiqué con una evaluación, con una encuesta, o por sus mismas acciones que va realizando el día a día, las referencias que recibo de este colaborador? Todo ese proceso me ayuda a identificar a esta persona. Esta persona yo tranquilamente puedo ir haciendo lo que asuma retos. asuma de repente o lleve cursos, especializaciones y llevarlo a un siguiente nivel. Este colaborador, ¿qué es lo que voy a tener al día de hoy? Un colaborador, como dice, enfocado en la empresa, que está fidelizado con la empresa al día de hoy, porque tranquilamente le hemos dejado hacer una línea de carrera. Uno de los puntos que nosotros siempre decimos es, el área de recursos humanos no es un área que tranquilamente solamente tiene que hacer como muchas empresas me dicen. Richard, mi área de recursos humanos se dedica casi de los 30 días de labores, o digámosle así 30 días de labores, casi 20 días en hacer nóminas. Y yo le digo, pero el área de recursos humanos no es un área solamente pensado en hacer la nómina, que es una de sus funciones, sí, porque alguien tiene que realizar los cálculos de la planilla, pero el área de recursos humanos es un área que se le considera gestor de cambio. Un gestor que se encarga de potencializar a sus trabajadores para que mañana más tarde, como dije, unos puntos, la visión estratégica de la empresa debería estar enfocada a los colaboradores. Los trabajadores, como mínimo, deberíamos estar pensando de que ellos deben conocer la misión, visión y valores de la empresa. Entonces, de esa forma, el área de recursos humanos se va a encargar de potenciar a cada uno de sus trabajadores de acuerdo a la estrategia empresarial que nosotros tengamos. Uno de los puntos que menciona aquí, ¿no? El software integral de recursos humanos convierte a su departamento de recursos humanos más estratégicos. ¿Qué estrategia puede implementar para que este colaborador que de repente no sabe usar la tecnología pueda utilizarla? Que los colaboradores que son detractores al cambio, puedo invitarlos a que sean ahora, digamos, en este caso me puedan referenciar que deben apostar al cambio. Eso es el área de recursos humanos ahora, en estas nuevas épocas, deberíamos pensar en estos puntos. No solamente pensar que deben pagar la nómina, que la nómina está pagada a tiempo, eso es todo, no. Un área de recursos humanos tiene que pensar siempre en una estrategia para que la empresa siempre esté un paso adelante y principalmente, ¿no? Retener al talento. ¿Cómo hago para retener a ese trabajador que es bueno, pero que la competencia lo intenta jalar? Muchas empresas hemos escuchado historias de marcas, de autos, empresas grandes que dejaron ir a sus, digamos, a sus potenciales trabajadores o a su capital humano potencial. Se fueron a otras empresas, esas empresas disminuyeron su productividad. Otras empresas que lo jalaron, aumentaron su productividad. Ahora ya no pensamos que el trabajador solamente es un fin de trabajo y mañana más tarde es reemplazable. Si mañana más tarde un trabajador se nos va, imagínense la curva de aprendizaje que tenemos que tener ante el nuevo colaborador. Por eso el área de recursos humanos tiene que tener estrategias para saber controlar a sus potenciales trabajadores y hacia dónde llevarlos. Otro de los puntos que tenemos con un software integral de recursos humanos es que puedes complementar o puedes llevar todo el ciclo de vida de un colaborador. ¿Qué pasa si este colaborador, cómo ingresó? Vino porque yo lo invité a participar, él postuló, cómo se enteró. Si es que tuvo llamadas de atención, memos, o de repente está haciendo línea de carrera, cómo lo controlo. ¿Quién sabe si de repente fue porque alguien lo invitó, esa persona lo referenció, vino, ingresó y al día de hoy ya se va? Es un ave de paso como se llama en la empresa. Todos esos procesos podemos controlarlo con un software integral de recursos humanos. Otro de los puntos principales, la duplicidad de la información. Muchas empresas me dicen, Richard, yo tengo un área de reclutamiento, hacen todo su proceso de reclutamiento, pero cuando llegan ya a darle de alta como colaborador, tienen que pasarle a otra área que lo vuelva a registrar en otro sistema y desde ahí empieza el registro o lleve el control. Yo le digo, o sea, un área de registro, registra a los candidatos, otra área de alta a los colaboradores. Sí, pero con un software tú puedes tenerlo con un solo clic, alta, nuevo colaborador. Ya no necesito nada más. Esa es la forma que podemos trabajar al día de hoy. Otro de los puntos, procesos, automatizar procesos manuales o tradicionales, ¿no? Muchas empresas han escuchado que dicen, no, acá el gerente no quiere que ninguna boleta se envíe de manera digital porque él todo tiene que firmarlo. Si no está con su firma, no vale. Yo puedo entender que muchas empresas hasta antes de esta cuarentena o la coyuntura que vivimos, eran de esa forma. Pero al día de hoy, pensar de esa manera es un paso o es estar generando costos altos para poder de repente entregar una boleta de pago, controlar o de repente estar, como dice, al límite que en alguna fiscalización de la zona FIP, vengan y me digan las boletas de pago y no tenerlas en ese momento. Sería estar, como dice, en un riesgo alto porque recordemos que al día de hoy la zona FIP sigue fiscalizando de manera digital. También han acelerado sus procesos y han vivido esta transformación digital también y lo están realizando al día de hoy. No hay forma de decirle a la zona FIP si me piden alguna información que estamos en la pandemia y no puede entregar algún dato. siguen laburando, siguen fiscalizando. Y es más, veamos todas las leyes que se vienen dictando, tanto leyes o decretos de urgencia que se vienen generando al día de hoy. Todos estos procesos hay que pasar de la transformación digital o el proceso manual a la transformación digital. Y uno de los principales puntos que escuché en muchas empresas cuando indicaban, estamos en esta pandemia, ¿qué podemos hacer? Si ha habido un cambio, a los trabajadores les decían, no, no puedo ayudarte. Por ejemplo, el decreto de urgencia 030 en este caso, que hablaban sobre el tema de poder entregarte tus CTS, que las puedas pasar de mayo a noviembre, que en junio podías adelantarme tu gratis de julio. Si el trabajador lo solicitaba y como la ley lo permitía, deberíamos haberle dado. Muchas empresas dijeron, no, no le he podido entregar porque no estoy preparado. Mi Excel no me permite calcular en junio un cálculo cuánto sería su gratificación. Otros a ojos cerrados decían, dele la mitad aunque sea. Todos esos procesos se pueden controlar tranquilamente con un software integral de recursos humanos. Esos y más puntos, pero entre los principales son estos. Ahora, uno de los puntos que yo he evaluado mucho en esta cuarentena es por qué se aceleró las nuevas tendencias en recursos humanos. Y aquí viene un punto vital. Hasta nosotros, digamos, 2018, 2019, hacia atrás, hablábamos de que la transformación digital es el futuro. Decíamos que preparémonos para la transformación digital y de repente muchos de los asistentes también dirán, ¿no? Antes de esta pandemia se escuchaba mucho en la transformación digital, la transformación digital. Pero muchos decíamos, eso es el futuro, eso llegará en algún momento. Pero con la llegada de la pandemia, siendo precisos, 15 de marzo del 2020, todo esto hizo de lo que íbamos. De repente, la transformación digital es el futuro. Queríamos llegar aquí, pero estábamos aquí. De la noche a la mañana llegamos así. Empresas que estuvieron preparadas y no tuvieron que acelerar rápidamente este proceso de transformación digital. Muchos de repente decían, no, la transformación digital es de aquí a cinco años, paulatinamente va a ir creciendo. Pero nadie estuvo preparado para este tema del COVID-19, de la pandemia que vivimos, ¿no? Imagínense con la intervención de esta forma drástica de que la tecnología de la información y las comunicaciones movió completamente lo que nosotros teníamos segmentado o parametrizado, llamemos así, en las empresas. ¿Cuántos de repente, cuántas empresas estaban preparadas que, para aceptar un cheque, para firmar un documento, para un documento, todo tenía que pasar por aprobaciones físicas, la firma del gerente, y todo. De la noche a la mañana, una llamada, un documento firmado, escaneado, firmado y enviado, y ya estaba, era pálido. Imagínense si yo digo al día de hoy, quiero seguir firmando documentos, yo tengo que imprimir, firmar, escanear, enviar a la otra persona, imprimir, firmar, y hacer todo el proceso que se hacía antes manual. Con la transformación digital, o con este proceso de la pandemia del COVID-19, nos hizo pensar así, drásticamente decir, todo eso acabó. De ahora en adelante vamos con esta información, o estos procesos. Ahora, si hablamos, ¿cómo nos íbamos preparando en recursos humanos para estos temas? Digámosle así, gracias a la ley 1310, nos permitió a algunas empresas ya ir avanzando en esta transformación digital. Muchas empresas me decían, Richard, la ley 1310 habla del envío de boletas por correo, o el uso de la tecnología para el ahorro de papel, pero se ahorra poquísimo, me decían. Y yo escuchaba un eslogan, que no va a decir la empresa, pero decía, su eslogan decía, el tiempo vale más que el dinero. Y ahí justamente venía ese tema. Ahorro poco papel, decían muchas empresas, ¿no? Pero después dijeron, oye, ¿y qué pasa si es que lo automatizo todo ahora con esta pandemia? O cuando empecé a recibir llamadas me decían, Richard, sí, quiero automatizar mis boletas, ¿cómo lo hago? Perfecto, vamos, la ley 1310 te permite, hagámoslo de esta manera. Con las soluciones de recursos humanos, digamos, integradas, te va a permitir todos estos procesos. Otro de los puntos que escuchábamos también era el home office, ¿no? En algún momento decíamos, en otros países se implementa el home office. Y acá en Perú decíamos, está lejos que llegue eso. El home office a Perú, pasarán años. De repente la nueva generación, decían, todavía lo van a experimentar. Con esta llegada de la pandemia, se implementó la ley 30.036, ley de teletrabajo. Hablábamos de que hasta se tuvo que dictar la ley de la desconexión digital, decreto de urgencia 627.2020. Cuando nosotros íbamos a escuchar que en algún momento se iban a dictar estas leyes, o esta ley, o este decreto de urgencia. Todo ese proceso pasa justamente por esta acelerada, digamos, tendencia de recursos humanos. Y esto nos beneficia tanto a trabajadores como empleadores. ¿Por qué? ¿Qué pasaría el día de hoy? Bajo la pandemia que vivimos, ningún trabajador se pueda movilizar a su centro de labor o que se movilice y esté en alto riesgo. Lo que pasó al inicio, ¿no? Empresas de producción que no podían, o de primera necesidad, los productos no podían paralizar. Pero empezaron los contagios en las empresas. Empezaban a hacer las pruebas rápidas, a aislar al personal, a aplicar sus protocolos de manera rápida. Todo eso ayuda a un proceso integral de recursos humanos. Protocolos o medidas preventivas. ¿Cómo implementar toda una solución para evitar estos contagios? O de repente, lavado de manos, el distanciamiento social. Todo lo que necesitábamos informar era documento, documento, documento al trabajador. Y seguridad y salud en el trabajo exigía, exigía, exigía que tengamos esto. Entonces, todos esos procesos no necesitábamos de repente entregar en físico, sino todo de manera digital. Lo podemos hacer al día de hoy. Nuestro software o las soluciones que existen en el mercado, ya hablamos no de un proceso tradicional, sino ya hablamos de formas de transformación digital con procesos automatizados. Y ahora también les voy a comentar un poco más de esos procesos que podemos realizar. Uno de los puntos que tenemos justamente es, ¿cuáles son las nuevas tendencias de recursos humanos? Si ya hablamos de un teletrabajo, estamos hablando de que ya los colaboradores no están de manera física. Entonces, ya podríamos estar hablando de que vamos a tener jerarquías horizontales y trabajo por objetivos. Anteriormente, nos íbamos a la oficina, teníamos una labor asignada, de repente documentación, tramitación o cualquier actividad que realizábamos. Siempre teníamos un jefe inmediato. Pero, ¿qué pasa al día de hoy con la opción de teletrabajo? Ya no está el jefe. ¿Qué pasa si eras uno de los colaboradores que tenías que tener a tu jefe al costado para que puedas trabajar? O que tú como jefe veías que dos, tres personas de tu área tranquilamente trabajaban siempre y cuando tú estés ahí. Si no estabas ahí, conversaban, hacían otras actividades. Recordemos los celulares. Muchas empresas lo prohibieron. Prohibieron el tema de, digamos así, la tecnología. Porque decían, no, muchos se distraen. Pero, ¿qué pasa si ahora trabajamos en base a objetivos? ¿Qué pasa si ponemos metas a cada uno de estos trabajadores? Ya no los veo. No tengo forma de controlarlos. Ahora, lo que yo necesito es que tú cumplas con la labor que yo te asigno y hasta qué objetivo tienes que llegar. ¿Cómo lo haces de repente si lo haces en dos horas, tres horas, tu día completo? Es un tema de tu responsabilidad como trabajador. Esta es la tendencia nueva en recursos humanos bajo la coyuntura que vivimos y esta pandemia de COVID-19 que no sabemos cuándo puede terminar. Es uno de sus puntos. Ahora, recordemos, muchas empresas al día de hoy comentan y dicen, ¿saben qué? De aquí en adelante yo voy a trabajar en teletrabajo y voy a trabajar de manera presencial. ¿Qué están pensando? El ahorro. Estamos pensando ya ahorrar en el tema de oficinas, en el tema de la luz, de repente espacios o equipos de cómputo. Muchos puntos. Ya de repente al día de hoy, luz, agua, telefonía, internet, van a reducir las empresas en costos. De repente algunas sí van a retribuir económicamente a sus colaboradores, pero va a ser mínimo, no va a ser como antes gastaban. Otro de los puntos, la diversidad de las planillas. La ley ahora me permite tener todo el proceso de lo que viene a ser la reducción de jornada. Está permitido por ley. ¿Qué pasa si un trabajador sus ocho horas diarias que tiene que elaborar, o 8.5 en la cantidad de horas que ustedes asignan a sus colaboradores, no las cumplen y por ahí solamente tenemos dos horas, cuatro horas al día que elaboran porque no tienen más labor que hacer? ¿El puesto era netamente más físico o más presencial? Tranquilamente la ley me permite hacer la reducción de jornada. Entonces por eso ahora nos debemos preparar para los diversos tipos de planillas. ¿Qué pasa si es que yo no tengo un software que me permita hacer eso? Imaginemos, manejo Excel, formulando a cada momento. ¿Qué pasa si, como dice, hay un error humano, que puede ser que por ahí una fórmula se me fue o algo en el Excel? Estoy pagando mal. Pídele la devolución al dinero al colaborador. Difícil. ¿Qué trabajador te puede decir, tómate devuelvo porque te equivocaste calculándome mal al día de hoy? Otro de los puntos, la integración generacional. Vamos a encontrar muchas personas que son no milenios, sino son la generación anterior, que pueden decir al día de hoy, yo no manejo la tecnología. Yo para la tecnología soy malo. Pero, ¿qué pasa con la nueva generación, milenios? En este caso, casi han nacido con la tecnología y no hablamos de las generaciones actuales o de nuevas que se vienen de aquí en adelante, porque ellos ya estaríamos hablando de que ellos han nacido con la tecnología. Entonces, por eso es que se dice la integración generacional es uno de los puntos que se van a necesitar. Experiencia más tecnología, esa fusión tiene que ser uno de los pilares de las empresas. De esta manera vamos a conseguir que la experiencia que tienen estas personas de generaciones anteriores que no manejaban la tecnología, puedan explotar toda la tecnología gracias a los jóvenes, de repente que van a poder enseñarles. Enseñarle a una persona mayor muchas veces es reacia al cambio, reacia a la tecnología. Pero con estas nuevas generaciones nos pueden ayudar mucho en ese proceso. Otra de las opciones que tenemos es la demanda de, disculpenme, las compensaciones personalizables. Entonces, hablamos que vamos a tener, en este caso, tranquilamente vamos a poder darle bonos, beneficios, de repente servicios como una EPS, algunos servicios adicionales. Flexibilidad y colaboración líquida. En este caso estamos hablando de que de repente, si es que tú laburas de tu casa en menos tiempo, tú puedes terminar tus labores antes, porque yo ya estoy hablando de un trabajo por objetivos. Hablamos de People's Analytics. Estamos hablando de la cantidad de información que yo voy a poder traducir de todo el colaborador, todo su historial lo puedo plasmar en una sola opción del sistema. De repente yo puedo analizar esa data en cuestión de segundos, cuando de repente si yo la tenía de manera física, era mucho más difícil analizarla. Estrategias para atraer el talento. Imagínense, necesito al día de hoy un encargado de producción, pero que lo controle todo tranquilamente de su casa, con tecnología, de repente con conocimientos y con todos los procesos que él aplica, yo puedo tener un mejor talento en mi empresa, de repente que me puede reducir hasta el costo. Toda esa información también podemos tenerla con un software de recursos humanos. Gestores de la felicidad. Ya les comenté, recursos humanos, tiene que ser un gestor de felicidad, gestor de cambio. No pensar que siempre tienen que estar, si ya el área de recursos humanos está tranquila, de ahí en adelante tiene que quedarse así. Ellos siempre tienen que estar aplicando estrategias para que su área de recursos humanos sea número uno y que todos sus colaboradores vayan al ritmo de ellos. Bienestar organizacional. Hablamos al día de hoy la desconexión digital. Hablamos al día de hoy que tenemos que tener a los colaboradores, como dice, tranquilos en su trabajo, pero que no se sientan sofocados a la presión que necesitamos exigir al día de hoy. Esos procesos vienen ahora. Es la nueva tendencia de recursos humanos al día de hoy, es lo que se viene y ahora veamos también cómo la tecnología se prepara para recursos humanos. Esta es una información de la IDC Latinoamérica que nos comentaba cómo se preparaba la tecnología y cómo están yendo la tecnología. Por ejemplo, decían que las soluciones cloud son confiables. Al día de hoy se ratifica eso. Se ratifica que ahora dependemos mucho de servidores en la nube, que trabajamos con videoconferencias, teletrabajo, el tema de las llamadas o videollamadas. Todo ahora se hace con soluciones cloud. Ya las soluciones cliente, servidor o escritorio están quedando, como se dice, a menos que las refuercen con alguna forma de soluciones cloud, van a poder seguir en adelante. Otro de los puntos que hablábamos, que justamente las soluciones cloud ayudan a reducir los, mejoran los ingresos, porque ya no tengo que invertir en tantos servidores, y reducen el costo directamente en un 77%, que esta es una información que nos pasa la IDC Latinoamérica. Otro de los puntos que nos dice también es hacia dónde va la gestión de la tecnología en recursos humanos. Dicen que en el 2021, después de la etapa post-COVID, vamos a empezar, la mayoría de empresas van a empezar a migrar a la nube. A corto plazo, justamente, habla. Nos dice también que luego vamos a migrar casi, la mitad de las empresas van a migrar a la gestión en la nube, y que para el 2023 se prepara que un promedio de 15 millones de aplicaciones vamos a estar enfocados a los servicios digitales. Permítame presentarles. Ahora, ¿cómo nosotros, como Officeys, podemos apoyarlos? Officeys maneja una solución, Officeys HCM, que es nuestra solución de recursos humanos, que mide todo el ciclo de vida de un colaborador, que van a tener desde la gestión del candidato, la gestión de personas, gestión de nóminas, gestión de tiempo, gestión de talento y gestión de salud y bienestar, desde el registro del colaborador o del candidato, hasta los controles y protocolos que seguridad y salud en el trabajo nos permiten. Vamos a hablar un poquito más detallado de esto con la demo que nos va a brindar Amy en este caso, pero permítame también comentarles que esta solución, al ser una solución en la nube, tiene un ingreso al sistema 24 por 7. En este caso va a estar habilitada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es una solución escalable. Ustedes pueden decidir qué módulos desean adquirir o qué módulos desean ir implementando al día de hoy. Tienen un esquema de pago mensual y lo mejor de todo, que cuenta con las actualizaciones legales en el momento del cambio de la ley, ustedes las van a tener. Es una solución 100% web y cuenta con una app móvil. Nuestra solución de offices HCM cumple todos los módulos como les comentaba. Gestión del candidato, hablamos del reclutamiento del personal, hablamos de una base de candidatos. Hablamos de gestión de personas, el autoservicio para el colaborador, que desde aquí me puedan generar solicitudes, me puedan hacer las aprobaciones de vacaciones, que en automático el colaborador también pueda recibir su boleta de pago, que él me confirme la recepción. O si es que tranquilamente quiero emitir un comunicado de manera masiva en los protocolos de seguridad, por esta opción. Quiero controlar mi nómina, los cálculos, la planilla, los beneficios, todo lo que la ley me exige, declaraciones al terregistro, plan, AFP, depósito a bancos, por este medio lo puedo hacer. Quiero controlar la gestión del tiempo, al día de hoy el teletrabajo. Quiero controlar desde dónde marcas, desde dónde estás ingresando. ¿Qué es lo que voy a tener como horas extras, horas o compensación de horas? Todo lo vamos a manejar con nuestra solución, gestión de tiempo. Si hablamos de gestión de talento, estamos hablando de una solución desde la opción de aprendizaje y formación. Vamos a poder tener evaluaciones de desempeño, planes de sucesión y desarrollo, encuestas de clima laboral o encuestas de satisfacción, y compensación y beneficios, todo lo que son las bandas salariales, la nube de puntos, la equidad de puestos. Vamos a contar con un módulo que es salud y bienestar, que hablamos todo lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, para el caso que necesitemos de repente, en este caso, una solución para el COVID-19, controlar temperaturas, ingresos, salidas, que me permita controlar los protocolos de seguridad, podamos manejarlo con esta solución. Permítanme, en este momento, Amy Moreira nos va a apoyar con una presentación de cómo nuestras soluciones le van a apoyar a ustedes en el área de recursos humanos ante estas tendencias de recursos humanos. Amy, te cedo la aposta, por favor, permíteme un segundito. Claro que sí. Muy buenos días con todos nuevamente. Como bien lo indicó Richard, qué importante es tener una solución integral de recursos humanos, y poder empoderar al usuario para que recursos humanos puedan minimizar sus tareas operativas, que él mismo pueda gestionar sus boletas de pago, que él mismo pueda poder gestionar sus vacaciones, que el jefe pueda hacer las evaluaciones de su equipo de trabajo de una manera sencilla, poder aprobar las solicitudes, ya sea de préstamos, de permisos, poder generar cualquier tipo de flujo de aprobación de una manera flexible. Entonces, para ello, ¿no se sopla en Capital Humano? ¿Ok? No sé si se puede ver mi pantalla correctamente. Ya la estoy compartiendo. Listo. Entonces, aquí les voy a mostrar algunas de las funcionalidades que ya les mencionó Richard, que nuestros clientes al día de hoy están explotando al máximo, y más en esta coyuntura actual. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos al muro del trabajador. Acá estamos viendo un perfil básico de un colaborador con la solución de Softland Capital Humano. ¿Qué es lo que puede ver él dentro de su mismo portal? Como indicó Richard, la solución puede estar cloud, 24 por 7 disponible desde cualquier ubicación, ya sea por web o ya sea desde el app mode. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos la información de la misión de la empresa, las noticias que desee compartir la compañía con sus colaboradores, la proyección, si así lo desea, la visión, los valores, los documentos de procedimientos importantes, las políticas, poder tener la certeza de que los colaboradores conocen las políticas de la compañía. Con un simple clic, poder descargarlo. Y tener la facilidad de poder, el jefe, o en este caso, recursos humanos, visualizar qué colaboradores han descargado esa información. ¿Quiénes lo han visto? Viene una auditoría, tu equipo, ¿conoce tu misión de puesto de trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque acá lo tiene disponible dentro de su mismo portal. Conocer su organigrama. No necesariamente se tiene que compartir el organigrama completo, sino también pueden ver el organigrama de su mismo puesto de trabajo. ¿Quiénes están debajo de él? ¿Quiénes están encima de él? Como subordinados, como jefes directos. Si tienen alguna visión transversal, también es posible visualizarla. Poner conocer las ofertas de empleo que tiene la empresa disponible. Puede ser una oferta de empleo interna, puede ser externa. En este caso, estamos viendo una oferta de empleo interna, donde el colaborador puede acceder a esta postulación. Y al momento de dar alta, incluso el sistema les permite poder tener un examen configurado con una plataforma e-learning. El mismo reclutador puede configurar un examen de preselección para que todos los colaboradores puedan llenar ese examen previo al registro. Entonces, aquí tenemos el portal interno, tenemos la información del plan de capacitación, si se maneja un plan anual de capacitación de cursos internos o externos. Por esta coyuntura actual, la mayoría al menos se está enfocando en llevar los cursos internos, si por todo este cambio que ha ocasionado la pandemia. Entonces, aquí ustedes van a poder tener la posibilidad de poder llevar los cursos de forma online, ya sea desde la web o ya sea desde el lab. Entonces, aquí, simplemente con darle clic a cualquiera de esos cursos, van a poder ver cuál es el estado de ese curso. Y el colaborador poder realizarlo sin problema. Conocer también la misión no solamente de la empresa, sino también de su puesto de trabajo. Como podemos ver, acá dentro del perfil de colaborador, el colaborador va a tener la información de sus saldos vacacionales, de su misión, si quiere más detalles pueden ingresar incluso al MOSS, si en caso lo tienen colgado en alguna ruta compartida, el colaborador va a poder acceder, su histórico de puestos de trabajo, su compensación, la idea es de que sea algo integral, que toda la información que se actualice en la nómina pueda ser visible al colaborador. Entonces, aquí el colaborador va a poder tener acá su compensación, visualizar su compensación, y recursos humanos va a poder incluso hacer el match entre el sueldo del colaborador y la banda salarial del puesto de trabajo. ¿Sí? De esa manera poder tomar decisiones. Si algún, nosotros tenemos un reporte que les indica cuáles están fuera de la banda salarial, cuáles están por encima, cuáles están por debajo, si hay diferencia de género, eso también es auditable. Entonces, y les sirve también para poder sustentar incrementos salariales. Procesos de evaluación del desempeño. En este caso tenemos un proceso de evaluación de Sofland. Poder incluso visualizar el estado de su evaluación y luego eso compararlo con el potencial del colaborador y que eso se visualice en la matriz de talento. En nueve bloques poder encasillar a cada colaborador, como bien lo indicaba Richard, ¿no? ¿Qué colaboradores son un talento de la compañía? ¿Qué colaboradores están mejor para poder ascender? ¿Quiénes se encuentran cómodos en la posición? ¿Quiénes les gusta rotar? Todo eso te ayuda a la solución integral de recursos humanos. Tener un plan de mejora. Poder tener toda la traza del colaborador para poder ver ascensos, los cursos de capacitación externos que ha tenido también el colaborador. También es posible a través de aquí. Histórico de contratos. Visualizar no solamente su contrato actual, sino también los contratos anteriores. Y que recursos humanos puedan tener una alerta de cuándo se vence el contrato. Para de acuerdo a ello, poder indicar la renovación. En este caso, la información es sencilla de descargar todo en la parte inferior. Vemos que incluso se descarga con un nombre encriptado por temas de seguridad, porque esa información es sensible. Cada colaborador va a ingresar con un usuario y con un pasco. ¿Qué más? Por la coyuntura actual, el tema de reconocimientos médicos es crucial ahora. El tema de citas médicas, de las revisiones periódicas, pruebas COVID. Por ejemplo, aquí tenemos una revisión de COVID en donde el colaborador puede aceptar, marcar si ha realizado ya la cita médica y marcarlo, en este caso, el sistema lo marca como apto o como no apto, de acuerdo a la revisión médica. Entonces, aquí también aparece sus citas médicas, cuáles son obligatorias, cuáles son no obligatorias. Los documentos de seguridad laboral, importante también poder tener la confirmación de que el colaborador lo ha leído y lo ha entendido, no solamente para los documentos legales, sino también para los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Completamente importante también, de manera sencilla, es que el colaborador lo pueda marcar como leído, como entendido, y si lo ha descargado incluso, el sistema ya automáticamente desaparece el documento como pendiente. Al final, va a haber una red de preguntas, cualquier consulta referente a cualquier módulo, lo podemos tocar. Entonces, aquí tenemos toda la información de sus materiales, incluso qué material han entregado al colaborador, qué información tiene de sus comunicados, su calendario, documentos legales, toda esa información está disponible aquí. Este es un perfil vasco. ¿Qué tiene un perfil, en este caso, que tiene un líder de equipo o recursos humanos? Tiene mucho más opciones. Sí, en este caso estamos viendo el equipo de trabajo de un colaborador que es subgerente de infraestructura de red. Entonces, aquí vemos que él puede ver a su equipo completo. Como vemos aquí, la idea es de que, primero siempre se hace un análisis para poder conocer todo el nivel jerárquico de la compañía y plasmarlo en una estructura organizacional. ¿Qué le va a servir para la gestión de sus vacaciones, para las evaluaciones de desempeño? Y de acuerdo a eso, para poder mostrar los equipos de trabajo correctos. Yo como gerente, yo como jefe, puedo ver a mi equipo completo, sea directo, sea indirecto. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a consultar a Emilio Angulo Vigo, que es jefe de infraestructura TI, y podemos ver toda la información del colaborador. Sus vacaciones, sus reportes, toda la información que él tiene, por ejemplo, los cursos que él le toca realizar para poder darle seguimiento también a esa realización. Conocer también la información de su reporte de ausentismo desde el equipo de trabajo. Si yo como jefe, quiero que mi equipo salga de vacaciones, me sirve mucho tener un reporte para poder visualizar quiénes están de vacaciones si no hay cruce de fechas. Entonces, el sistema te permite, de una manera sencilla, visualizarlo a modo de grilla, de tal forma que ustedes lo puedan simplemente, con un clic, exportarlo en Excel y hacer un cruce de fechas, o como calendario. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pueden conocer si hay cruce de fechas, si hay alguna persona que tiene alguna licencia, algún permiso dentro del mismo sistema, va a aparecer como eventos. ¿Qué más? Poder también tener comunicados. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Si yo como colaboradora, yo necesito también sentirme escuchada, poder saber que puedo tener comunicación con mi jefe o con recursos humanos, sin necesidad de tener que ir hasta la misma organización, porque al día de hoy, como bien lo mencionó también Richard, la mayoría de ahora está trabajando ya, no todos de forma presencial, sino de forma semipresencial o ya remotamente. Entonces, sirve bastante el tema de la cercanía. Que el colaborador no sienta de que se ha alejado del colaborador y lo tiene ahí sin poder manifestarle a través de un correo, por ejemplo, los contagiados de COVID, las han explotado bastante, las empresas, esa es la solución para enviar mensajes de aliento. Por ejemplo, acá, para hacer retos, para poder enviar correos de bienvenida, mensajes de cumpleaños, y de esta manera, el colaborador, de manera sencilla, le da clic solamente en una opción y va a poder ver y va a poder ver el mensaje que recursos humanos le ha enviado. En este caso, es un correo de bienvenida de equipo, se pueden colgar flyers, se pueden colgar fotos para anuncios, para reconocimientos, y en la parte inferior va a aparecer toda la información de la empresa. Todo el entorno es configurable, manejamos por cada entorno, cada cliente se configura con sus propios logos, con sus propias imágenes, con colores corporativos, entonces, de esta manera, el colaborador va a poder estar al tanto de cada actividad que su empresa está realizando. Y el hecho de que estén trabajando de forma remota va a actuar de forma positiva también para ellos. Entonces, aquí tenemos los comunicados, el colaborador también tiene una bandeja de entrada disponible al tener ustedes un entorno de cloud, por ejemplo, en este caso, ustedes adquieren un servidor de correo de forma gratuita, de tal manera de que no solamente las notificaciones le lleguen al correo del colaborador, sea personal o corporativo, sino también tener todo ese portado en un portal. ¿Qué más tenemos? La posibilidad de ver los documentos legales. Y de acuerdo a ello también poder gestionar la auditoría legal, saber quiénes lo han leído, quiénes no lo han leído. Incluso, la solución te permite saber la fuente, si lo ha leído desde la web o lo ha leído desde el app. Y esto a ustedes les va a servir como evidencia ante alguna auditoría para poder ustedes indicar qué colaboradores tienen disponibles sus documentos legales y quiénes lo han descargado. Por ejemplo, aquí yo voy a ver una boleta de abril del 2019 porque me va a aparecer todo el historial de los documentos. Simplemente dándole clic, ya automáticamente para ustedes ya ha sido leído, ¿sí? Pero también tiene el colaborador opciones para determinar si ha sido entendido, aceptado y además añadir comentarios si así fuera necesario. entonces todo esto ya queda registrado. Así como se envían documentos de boletas se pueden enviar certificados de quinta, seguimientos de quinta, utilidades, CTS, aportes, documentos de retenciones, préstamos y algún otro documento especial por colaborador también. Cada colaborador tiene un apartado especial. ¿Qué más podemos integrar? Como bien lo mencionamos, la solución tiene módulos. Cada uno de esos módulos te permite poder realizar diferentes procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección te da un portal propio en donde cada empresa va a poder tener el registro de todos sus candidatos. Cada candidato, por ejemplo, en este caso estoy ingresando con Miguel Salas. Miguel Salas se ha registrado en su portal y él puede ver todas sus postulaciones, todas las ofertas que tiene la compañía y darse de alta. De esta manera, muy sencillo, marcando, en este caso, respondiendo al examen de preselección que designa la empresa, finaliza el examen y de forma automática pasa al registro del portal interno de selección para que el reclutador pueda obtener esa información. y de esa manera todos los seleccionadores van a poder visualizar los candidatos que se hayan ido registrando. El candidato, el reclutador, perdón, va y genera su oferta laboral, la publica, se va a dormir, al día siguiente ve todos los candidatos que se han estado registrando dentro del portal. Entonces, de esa manera, ustedes pueden marcar incluso algunos candidatos como recomendados, otros como rechazados, les va a aparecer por diferentes filtros, poder sacar métricas, KPIs, de acuerdo a todo el proceso de selección. Y una vez contratado el colaborador, el candidato, pasa a ser colaborador del portal y automáticamente hereda toda la documentación que el candidato haya colocado. Sus certificados, su CV, su documento, en este caso, tenemos toda la información de sus SCTR, sus antecedentes, toda esa información migra hacia el entorno de la solución y también estaría disponible para la planilla. Entonces, de esa manera, ya el planillero no tiene que volver a registrar al colaborador porque ya vino de un proceso integrado, todo en un mismo flujo. De esta manera, también funciona el módulo de evaluación del desempeño, compensación y beneficios. Cada uno de los módulos tiene la posibilidad, tiene ahí embarradas diferentes opciones y para ello se crean diferentes roles y permisos para que todos los colaboradores, en este caso, que formen parte de Recursos Humanos, puedan tener un permiso especial. Ya sea por razón social, incluso porque la solución también es multi-empresa, o ya sea por diferentes pantallas. Yo quiero que un colaborador de Recursos Humanos no vea sueldo, es posible con roles y permisos. Entonces, estas eran algunas funcionalidades que les quería mencionar. Ahí, les cedo el pase a Richard Kulke en caso de que ustedes tengan algunas consultas. Voy a dejar de compartir. Gracias, Amy. Muchísimas gracias a ti, Richard. A ver, voy a compartir, voy a darte el acceso. Perfecto, Amy. Bueno, no sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Carmencita, ¿nos ayudas de repente con la lectura de alguna consulta que nos mande por el chat o desean de repente, no sé, escribirnos? Sí, bueno, a todos recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat para que Amy y Richard las puedan resolver. Richard, tenemos una pregunta que nos llegó atrás del formulario de inscripción que fue, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de implementación de una solución cloud con una solución en servidor? ¿no? Coco, en cuanto a tiempo, en cuanto a beneficios y costos también. Correcto. Si hablamos de una implementación en cliente-servidor, estamos hablando que necesitaríamos sí o sí que la parte del cliente tenga un equipo primero de sistemas donde ellos directamente nos puedan brindar los accesos a estos servidores porque obviamente ninguna empresa va a dejar entrar a su servidor directo, si no van a tener que habilitar permisos, tienen que habilitar o adquirir, si no lo tuvieran adquirir un servidor, hablamos de un servidor que bordearía entre licencia y la implementación y de repente hasta el software que necesita un promedio de 10.000 a 15.000 soles promedio. Ese es un rango dependiendo del servidor que necesita. Ir a una solución en la nube es mucho más rápido, es una solución que ustedes me dicen, ¿saben qué, Richard? Necesito el software en la nube, es habilitar el espacio en la nube y de inmediato ya podríamos tener aperturado el servidor, sin tanto de repente contar con un área de TI, sin contar de repente con un ambiente para servidores, sin necesidad de adquirir los servidores directamente. Si hablamos en tiempo y costos, hablaríamos de que una solución de una solución cloud demoraría por lo menos entre 15 a 20 días menos que una solución cliente-servidor en lo que hablamos implementar los espacios o implementar el software. Y si hablamos ya de la implementación misma, es mucho más rápido porque en otra, en la solución cliente-servidor tienes que habilitar mi acceso a tus servidores. En una solución cloud se habilitan usuarios que tengan diferentes perfiles, tanto el cliente como el proveedor, en este caso nosotros, poder habilitar de manera rápida un usuario y el contraseñito nos podemos conectar e ir viendo a la par lo que ve el uno del otro sin necesidad de tener una conexión remota. Importante también mencionar, Richard, perdón, el tema de actualización, ¿no? Que es directa. En el caso de cloud. Es mucho más rápido porque en un horario programado se libera la actualización y todos lo tienen. Y si hablamos en costos, estamos hablando de un promedio del 50%, se reduce el costo de una implementación cloud con una solución cliente-servidor. Perfecto. Tenemos otra consulta de Luis que nos dice ¿todo el acceso de un trabajador también puede ser mediante el aplicativo? Amy, ¿te parece si la respondes a esta pregunta tú? Sí, claro que sí. La solución está disponible en la web y en el app, efectivamente, pero hay opciones, por ejemplo, de recursos humanos que no van a poder ser realizadas desde el app, como por ejemplo ingresar a un colaborador. Pero hay otras actividades del app móvil que sí, el colaborador va a poder visualizar sus documentos legales sin problema. Incluso hay un apartado en donde puede ingresar también de modo web como si fuera un ordenador desde el mismo celular y puede registrar sus cursos, poder realizar un curso online, realizado en este caso desde la plataforma e-learning, va a poder visualizar sus comunicados. La mayoría de las funcionalidades de perfil básico lo va a poder realizar sin problema desde el app móvil. Ver su saldo vacacional, gestionar sus vacaciones, aprobar, rechazar, solicitar sin problema desde el app móvil. Para el tema de recursos humanos como administrador, sí, es en entorno web. En el caso de perfil básico, sin problema desde el app móvil. Y un punto adicional, Amy, ahí también tener presente que pueden conectarse todos sus colaboradores que vienen 100, 200, 500, 1000, 2000, se pueden conectar todos en simultáneo puesto que nuestras plataformas, en este caso Microsoft Azure, nos permiten tener conexiones en simultáneo, pero delimitar los perfiles de acuerdo al, en este caso, puede ser un trabajador o puede ser un jefe directo que tenga más acceso. Así es, y están disponibles tanto en cloud como en on-premise. Así que, en ambas instancias solamente que con diferentes configuraciones de seguridad. Otra pregunta que nos hacen es el tiempo en la implementación en una empresa, tal vez esto varía de acuerdo a algún rango o un número de colaboradores o de qué depende el tiempo en la implementación de una empresa. En este caso, el tiempo de implementación depende muchas veces de la disponibilidad de la información. Recordemos que un software de recursos humanos necesita tener una historia, tanto ya sea para el pago de sus beneficios semestrales, anuales, o en este caso si hablamos hasta de un subsidio. Entonces, nosotros necesitamos por lo menos un histórico de un año como mínimo para poder hacer los pagos de beneficios. No solamente eso, recordemos que un software de recursos humanos como mínimo tiene que tener la información histórica. Puede ser con su software anterior o con nuestro software. Como mínimo, la ley nos pide cinco años de antigüedad de la información. Entonces, también hay requerimiento de que evalúe el cliente cómo va a ser. Si es que tienes información en un Excel, en un software anterior y con nosotros podemos tener un año hasta que cumplamos la siguiente información. De ahí, el tiempo es lo mínimo. Nosotros nos encargaríamos por lo menos entre implementación, pruebas y salida en vivo, por lo menos estamos hablando de un mes a dos meses como máximo, pero ya implementado el software. Perfecto. Ahí no hemos recibido más consultas, pero no sé si Amy y Richard tienen algo más que agregar. Por mi parte, invitarlos a que puedan de repente un poco conocer más a detalle nuestras soluciones en el tiempo que le hemos presentado. Hemos querido presentarle algunos de los puntos, pero invitarlos de repente a conocer un poco más nuestras soluciones. Podemos agendar reuniones, obviamente virtuales, por la coyuntura que vivimos, para que puedan conocer tanto nuestras soluciones a detalle cómo también poder hacer unas demos funcionales y que ustedes puedan evaluar de repente qué tanto podemos implementar la solución en sus empresas. Todo esto lleva a todo un proceso de implementación, todo un proceso de evaluación para que ustedes también lo puedan conocer y sin algún compromiso de repente de compra puedan conocer qué tanto podrían invertir de repente con nosotros y puedan tener una solución integral de recursos humanos, como lo comentaba Amy, en la solución desde un portal del candidato hasta poder ver toda la automatización en recursos humanos y hasta lo que es seguridad y salud en el trabajo. Así es. Importante también mencionar que no solamente es implementar, sino en este caso también Office se preocupa porque la solución sea desplegada correctamente dentro de la organización. Si nunca han desplegado una solución de transformación digital, también los apoyamos en todo el paso de despliegue, la gestión de contenido, ver algunos tips legales, poder trabajar de repente algún tipo de video de acuerdo a las características de su empresa, qué colaboradores están trabajando remotamente, cuáles son los sectores A, B, C, D, cantidad, la edad de cada colaborador para saber qué dificultades podamos tener durante el proceso, quiénes son nuestros detectores, quiénes van a ser los principales líderes de apoyo, poder enamorar a los principales líderes con la idea de la solución de transformación digital y de esa manera poder tener un despliegue exitoso. Y un punto adicional también es como estos clientes que muestro a continuación, que implementen nuestra solución, logran tener un caso de éxito en el área de recursos humanos para que tanto ustedes como área de recursos humanos puedan desplegarle, como dice Amy, todos los conocimientos a jefaturas y gerencias y que también sus colaboradores se sientan involucrados en todo este proceso. Los invito a ver estos videos en nuestro canal de YouTube, que se encuentra como Office y casos de éxito. Puedan ver lo que comentan nuestros clientes sobre nuestras soluciones. Perfecto. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Amy. Gracias con todos. Buenos días. Agradecemos a todos los que han participado en este webinar. Al finalizar, les pedimos llenar una encuesta de satisfacción breve que se presentará en sus pantallas y posteriormente les enviaremos la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y LinkedIn. Hasta un próximo webinar. Gracias. 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 Gracias.